Entonces, yo soy, yo que soy, tú que eres, sabes lo que eres, yo estoy pensando en que soy Estoy ahora discutiendo con un amigo, me da cuenta de que soy, soy, guasón, soy guasón Soy de la guasonería, la guasonería, no sé si te ha hablado de la guasonería La guasonería es un movimiento guasónico, el movimiento guasónico que básicamente se trata de cachondearse de todo, hay que cachondearse de todo Hay que cachondearse de todo, joder, el problema es que la peña se asusta con las cosas y lo que hay que hacer es cachondearse, cachondearse es mucho más práctico que asustarse Asustarse no te viene bien para la salud, cachondearse sí, por lo tanto yo soy radical, radical guasónico Yo creo que hay que cachondearse de todo Pero claro, si él era la... bueno, hay alguien por ahí que es vegano Y entonces, me he cachondeado a lo mejor de los veganos Y entonces él dice, no, es que si te cachondeas, no nos respetas Digo, ya, pero es que si yo no me cachondeo, no me respetas a mí Porque yo soy radical guasónico Yo tengo que cachondearme más intensamente que tú acojonarte con los nazis O lo radical de mierda que seas en tu película, yo soy más Y yo creo que tengo derecho a ser respetado cuando me cachondeo de lo que me da la gana ¿Tú qué eres? ¿Tú eres guasónico o no? Eh, yo soy discordiano y... A ver, a ver Y nos gusta todo lo que quiera Espera ¡Gracias!